La realidad es que es la primera vez que yo hago una muestra donde no tengo que comprar ninguno de los elementos. Esta muestra es totalmente colaborativa porque todo lo que vamos a hacer y todo lo que la gente va a poder observar son piezas, productos, elementos, todo material descartable o basura que la gente me envía para poder hacer esta muestra.